Hola a todos. En este módulo vamos a ver lo que son los OCW, que es el acrónimo de OpenCourseWare, y lo que son los MOOC, que es el acrónimo de Massive Open OnlineCourse, o lo que es en español, lo que serían los cursos online masivos y abiertos. Vamos a ver qué es el OpenCourseWare, de dónde surgen, cuáles son sus características que lo definen. Vamos a ver una serie de recursos en internet para crear este tipo de cursos, y vamos a ver también cursos, vamos a ver la plataforma de la Universidad de La Laguna para alojar OpenCourseWare, y vamos a ver también en la segunda parte lo que son los Massive Open OnlineCourse, también de dónde surgen, cuáles son las características que tienen y que los diferencian de los OCW, y vamos a ver diferentes plataformas en la red que ofertan este tipo de cursos, en los que nos podemos matricular de forma gratuita. Finalmente vamos a ver el alta y la inscripción en una de las plataformas, y nos vamos a inscribir en uno de los cursos. Nada más. ¡Gracias!